¿Cuál es el objetivo de los productos Mac y solo les gusta Mac? Usualmente cuando las personas vienen a Mac son o por curiosidad o porque conocen los productos Mac y solo les gusta Mac. Lo estoy comprando porque este producto me parece muy práctico. Personalmente como herramienta en diseño tiene muchas aplicaciones, ya tiene nuevas funciones con Photoshop y se integra, puede uno trabajar aquí con el computador en Photoshop. La posibilidad de llevarlo en cualquier momento, hacer presentaciones ágiles a las empresas, tener la opción por ejemplo de usarse si tú vas con un cliente, mostrarle lo que has desarrollado, presentárselo de manera inmediata y rápida. Es más liviano que el computador que tengo y yo viajo mucho, entonces para tener mejor conectividad y todo, y más facilidad y ser más liviano, por eso lo compré. Un producto muy estable, con un procesador gráfico completamente mejorado y con muchas aplicaciones que solo encuentras para Mac. Es mucho más completo este, te da muchísimas opciones que el otro no tenía. De hecho, la rapidez, la velocidad con que puedes trabajar es mucho mejor. No solo prácticas, sino también de una alta conveniencia, porque son fáciles de llevar, de empacar en cualquier sitio, son muy convenientes. Y a la hora de la navegación también es muy fácil. Es como la posibilidad de llevar ya toda la información y la conectividad a todo lugar, o sea, esto cambia mucho la forma del vivir actual y las opciones que van saliendo en las tabletas facilitan esa comunicación y ese trabajo. ¡Suscríbete al canal!